Y hoy martes, 14 de mayo del 2013, continuamos con la serenata de Margarita y mamá. ¿Cuál van a cantar? Háganle lo que sepa. No va a cantar nada. María Isabel, divina mujer, tus caricias y tus besos nunca nos podían olvidar. Pero tú eres mujer sin corazón, que es mi hija de losa, con el cuerpo de la serenata de Margarita, sabiendo que mañana te casabas con el hombre que yo sé que tú no amabas. Solo sé que por dinero y apellido, para siempre en el lado te amabas. María Isabel, divina mujer, tus caricias y tus besos nunca nos podían olvidar. La noche que te besé, esas son cosas que pasan a mí, es el tiempo que después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, de ti me enamoré. ¿Por qué te conocí? Y cuando giras, chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé, esas son cosas que pasan a mí, es el tiempo que después dirá. Es el tiempo que después dirá. Muy bien. ¿Cómo es la historia de Samuelito? ¿Cómo es? Samuel. ¿Quién es Samuel? Era el fotógrafo. Samuel era el fotógrafo, hijo de la primera hermana mía. Se pretendía muy bien presentadito. Era el que pretendía a Margarita. El que pretendía a Margarita. El que era el que pretendía a Margarita. El que pretendía a Margarita. Sí, era el río